Bienvenidos a más información y análisis al estilo de 90 minutos transmitido desde su ecosistema digital y vamos con nuestras noticias. En una acción conjunta con la Fiscalía, la Armada Nacional capturó a cuatro sujetos dedicados a camuflar estupefaciente dentro de contenedores que iban desde Buenaventura hasta Centroamérica, México y Europa. El jefe de Estado de la Mayor Brigada de Infantería de Marina Número 2 con todos los detalles. Las capturas se dan gracias a la colaboración de la ciudadanía, la participación efectiva de la información, de la Fiscalía Nacional de la Nación y el seguimiento que hacen las unidades de la Armada a esta estructura ya es un trabajo de más de seis meses y se pudieron materecer las capturas el día de hoy. Y las autoridades indígenas del Cauca condenaron a los ocho disidentes de las FARC que fueron retenidos con armamento. Los exguerrilleros fueron condenados a 13 y 20 años de prisión por atacar con disparos a la Guardia Indígena de Toribío y de Corinto. En la Asamblea, los indígenas determinaron que también debían aplicárseles 37 fuetazos a cada uno. En la diligencia fueron destruidos ocho fusiles, proveedores, munición y los uniformes camuflados incautados. Aquí en la mesa de coordinación se encuentran... A los legues que nos acompañan en esta misma para dar inicio con el orden del... Y la Policía Nacional advierte sobre una nueva modalidad utilizada por los delincuentes para aburtar el dinero al momento de hacer retiros en cajeros automáticos. Este dispositivo se instala en la ranura en la cual extrae el dinero después de hacer la transacción la persona. Al instalar esto, de una vez el dinero es atrapado por esta ventanilla, podemos decir, y queda en esta bisagra y queda atrapado aquí. La persona obviamente no recibe su dinero y lo que realiza la persona es comunicarse con el cuadrante. O muchas veces la persona se retira, hace el llamado, pero no espera que el cuadrante llegue para hacer la revisión de eso. Estamos teniendo esta modalidad que podemos invitarlo a la ciudadanía para que en cualquier caso que se presente, de manera inmediata nos llame a nosotros los cuadrantes que tenemos injerencia en el sector y que estamos a las 24 horas para revisar esto. Y nosotros a su vez hacemos la coordinación con el personal de IncoCrédito. Que es lo importante, que al momento que usted realice su transacción en los cajeros, no permita y haga la revisión inicialmente, antes de ingresar su tarjeta, de las ranuras que tiene el cajero. Ya sea la ranura donde se ingresa la tarjeta y a su vez donde se extrae el dinero. Y el Colegio Inena al norte de la ciudad fue el lugar escogido por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente para la entrega de siete nuevos biciparqueaderos que ahora los caleños podrán utilizar en toda la ciudad. Esto es marcado en el proyecto que busca mitigar la contaminación y promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte. El DACMA incentivará a todo aquel que use este medio de transporte para movilizarse en toda la ciudad. El municipio de Villarrica, en el norte del Cauca, está celebrando sus 20 años de fundación. La condecoración del jugador Adrián Ramos, oriundo de este municipio, es uno de los atractivos de los actos conmemorativos. La alcaldesa de esta localidad detalla toda la programación. Vamos a realizar una gama de eventos que inician con una celebridad a Villarrica por todo el pueblo. Seguidamente haremos un acto protocolario donde vamos a reconocer todas esas entidades y personalidades que han contribuido con el desarrollo de este municipio desde su creación. Tendremos también un desfile por todas las calles principales del casco urbano, de carrozas y comparsa y de los grupos artísticos del municipio. Y acto seguido, como ha sido costumbre, tendremos la puesta en escena de artistas musicales, orquestas de nivel local, regional, nacional e internacional. Y la Administración Municipal de la Capital de Nariño anunció la entrega de un lote para la construcción de un albergue de Pasto en donde se atenderán a los niños que padecen cáncer. El mandatario de Pasto explica cómo va a funcionar este lugar. La unidad oncológica ha sido destacada a nivel nacional, pero quiere ella aún trabajar un poco más. Estos niños que vienen en condiciones difíciles de muchas partes del departamento no encuentran el albergue posible. Es construir un albergue donde puedan estar ellos dignamente recibidos, pero además con las condiciones médicas óptimas. En este mes de febrero vamos a preparar el proyecto de acuerdo para llevárselo al Consejo Municipal y hacer realidad en marzo esta posibilidad. Alcanzaríamos a tener el tiempo para entregar esta obra que tiene un carácter social relevante. Y atención a eso porque la Gobernación del Valle reiteró su llamado a los alcaldes para que tomen medidas preventivas para ahorrar agua de cara a la llegada de una época de intenso verano. El director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle advierte cuáles municipios tienen riesgo de entrar en racionamiento. Ya la próxima semana nos desplazaremos todo un grupo que ha conformado la señora Gobernadora de Apoyo y Asistencia Técnica, Anser Manuevo, que es un municipio de alto riesgo para presentar escasez de agua y por consiguiente los racionamientos que nadie quiere que eso ocurra. Hemos desarrollado un ejercicio conjunto de capacitación, de educación, de refrescar memoria porque esta no es la primera vez que ocurre en nuestro Valle del Cauca. Esos municipios han sido Viges, hemos hecho la socialización, hemos hecho la socialización también en Praera, en Florida y en Candelaria, hemos hecho la socialización también en San Pedro, hemos hecho la socialización en Huacarín, Ginebra. Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre los seis puntos que los caleños identifican como los más peligrosos de la ciudad, pues en ellos se registran la mayoría de los hurtos. Una zona en el centro, una en el norte y tres en el sur de la ciudad hacen parte del listado de los puntos más peligrosos donde se presentan más hurtos en Cali según las denuncias de los ciudadanos. Las grandes autopistas son el lugar donde los ladrones tienen una vía directa para escapar con sus botines tras robar a sus víctimas. El año pasado se tomó la decisión de priorizar auxiliares de la policía con armas de fuego acompañados de policías profesionales en estos puntos. Los lugares más usados para robar también son zonas altamente transitadas por peatones. Las armas de fuego siguen siendo los instrumentos más utilizados para intimidar a las víctimas que transitan por las calles. Este año se golpeará fuertemente la cadena económica del hurto. Es que la fiscalía junto con la policía y también la alcaldía en cuanto a inspección, vigilancia y control van a empezar a intervenir y a romper estos mercados ilegales. En las calles los ciudadanos caminan desprevenidos con sus celulares en las manos sin percatarse que muchas veces transitan por uno de los llamados puntos calientes. Pese a esto, las opiniones siguen divididas. La gente que los atracan en los carros, que dicen que siempre que son en moto, entonces pues se necesita como que las autoridades de pronto pues que hagan más control. Yo ando mucho a las 9, 10 de la noche en los míos y en todo y no tengo ningún problema. Mucho rojo, mucho problema y mucha intolerancia. Y precisamente sobre este tema es nuestra encuesta del día. Por eso en nuestras redes sociales les preguntamos si conoce usted los puntos calientes de Cali donde más se cometen atracos. De las 1,114 personas encuestadas, el 37% sí los identifica, mientras que el 63% restante no conoce ninguno. Y lo trending del día está relacionado con un tema que ha generado bastante revuelo en las redes sociales. Se trata del cierre de una compuerta de la represa de Hidroituango. Se estima que el caudal del río disminuirá de 500 metros cúbicos por segundo a 100, lo que dejará al afluente en un nivel de 20%, un mínimo histórico que amenaza con generar serios daños al ecosistema. A través de Twitter, usuarios manifestaron su indignación con el hashtag YoSoyRioCauca, que hoy es tendencia en esa red social. Los animales son realmente maravillosos y de eso no tenemos dudas. Más aún cuando vemos este tipo de videos, como en el que este Golden Retriever es protagonista. Él interviene en una discusión cuando el padre decide darle una pequeña palmada a su niño y reprenderlo por su mal comportamiento. El animal abraza al niño y lo protege del hombre, pese a que este se molesta con el carnino y lo regaña también. El respeto es algo que se inculca desde casa. Y la madre de este pequeño se siente realmente orgullosa del trabajo que ha hecho con su hijo hasta el momento. A través de un video grabado por ella, el niño cuenta cómo defendió a una compañera de la escuela de otro compañero que la estaba molestando. El pequeño afirma que lo que él quiere es que dejen en paz a los demás y que a él lo golpeen siquiera. Y yo le dije a ningún, ningún. Lo que pasó es que el patio a la nena bien duro la lastimó y le dije a las nenas no se le dan ni devuelva alzar ninguna mano ni una pierna a una niña. Y después me golpeó y siguió. Y cuando lo regañaron, me lastimó el estómago, el codo, las rodillas y me dejó cojo. El límite nos lo ponemos nosotros mismos. De eso no cabe la menor duda. Vean ustedes cómo esta mujer decidió continuar con su vida a pesar de no contar con sus extremidades superiores e inferiores completas. Alza pesas, hace ejercicio, gimnasia sin ningún problema. La pregunta es, ¿qué excusa tenemos nosotros para no hacerlo? La pregunta es, ¿qué excusa tenemos nosotros para no hacerlo? La pregunta es, ¿qué excusa tenemos nosotros? La taza representativa del mercado mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza 3.108 pesos con 54 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotiza 2.968 pesos y se compra 2.780. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza en 1 dólar con 32 centavos la libra. El euro bajó. Hoy se cotiza 3.526 pesos. La UER sigue subiendo. Hoy se cotizan 261 pesos con 40 centavos. El precio del petróleo WTI sigue su tendencia a la baja. Hoy se cotizan 53 dólares con 33 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza 12,84 centavos de dólar la libra. Y seguimos con más información en nuestra edición digital. Vean ustedes, la coach de marketing Lida Arias nos dará unos tips para mejorar las ventas y no desistir a la hora de emprender. Lida, mentora personal y de negocios, se ha reconocido por brindarles acompañamiento a todas esas personas que han tomado la decisión de emprender, enseñándoles a construir negocios exitosos a la hora de vender. Hoy la mayoría de personas quieren emprender, se preocupan muchísimo, muchísimo por su saber hacer, sin embargo se les olvida que tienen que aprender a vender. Hay un factor que influye a la hora de seguir en pie con un emprendimiento, persistir y no desistir cuando las ventas no se encuentran en su mejor momento. Es un tema demasiado amplio, sin embargo María si en estos momentos pudiera responder, wow, número uno pienso que el crecimiento personal. Todo problema profesional es un problema personal disfrazado. Generar contenido de valor en redes sociales es clave para que los emprendimientos de los caleños prosperen. Realizar un contenido directo, hablándole al dolor de tu cliente ideal, siempre estando en pro de solucionar una necesidad de combatir un dolor, ese es nuestro éxito como emprendedores. Por último unos tips para todos los emprendedores o quienes piensan hacerlo próximamente. Confiar es fluir, es conectarse, es ser consciente del impacto del ego en nuestra vida. Y a la famosa modelo fitness Michelle Lewin le negaron la entrada a un restaurante en la ciudad de Medellín porque llevaba puesto un short que no cumplía con las políticas de vestimenta. Así lo afirmó la venezolana a través de sus historias de Instagram. Recordemos que la influenciadora se encuentra en la capital antioqueña para participar en la feria Expo Fitness. El código de vestimenta es porque tengo shorts. Nice. Gracias. Entonces las personas que entran con falda o vestido corto tampoco lo dejan entrar. En serio. Yo entiendo que eso es en la época de antes, la discriminación. Pero hoy en día, en esta época, por Dios... Lady Gaga y J Balvin son dos de los artistas confirmados para cantar en la 61 edición de los Grammys que se llevarán a cabo este domingo en Los Ángeles. El toque latino lo pone el colombiano J Balvin, la dominicana Cardi B y el puertorriqueño Bad Bunny con el éxito de I Like It. Sencillo que podría llevarse el galardón a grabación del año. Ahora es momento de conocer la información deportiva con Ricardo del Gato Arce. Continuamos con más deportes en 90 minutos ahora en las plataformas digitales. América contra un zaguero central que cuando llegó fue criticado. Nadie lo conocía. Ahora es una de las figuras del cuadro Escarlata. Aquí está Segovia en charla con Carlos Plaza. Entre sus allegados, Juan Pablo Segovia es conocido como El Tanque. No, por mi contextura capaz de ser grandote y eso. Así que desde muy chico ya que soy así, entonces me puso así a mi representante. Segovia es casado con una periodista deportiva. Para él, su complemento ideal. Cuando a uno le toca no hacer un buen partido o alguna crítica constructiva, más que nada lo hace y uno trata de escucharlo. Así que bien, en ese sentido uno escucha también. A sus 29 años, Juan Pablo El Tanque Segovia alcanzó una meta profesional, jugar en América. Por ahí tenía el reto importante de poder jugar en un equipo grande que no me había tocado nunca en mi carrera y bueno, gracias a Dios se dio esta posibilidad y muy agradecido de estar acá. El defensa central argentino conoce la historia que tienen los Escarlatas en esa posición. Uno sabe que hay muchos argentinos ídolos acá que pasaron por América y bueno, uno ahora empezando una nueva etapa. Por el liderazgo mostrado en tres juegos de la liga, muchos hinchas ya lo piden como capitán. Ya pasa por otro lado, uno trata adentro de la cancha de dar lo mejor, ayudar a los compañeros y bueno, esperemos que los resultados se den. En la antesala del partido con Junior, lo motiva el duelo que tendrá con Teófilo Gutiérrez. Bueno, desde Argentina también que el paso que tuvo por allá también uno lo vio mucho y bueno, sabemos que es un jugador así, así que tenemos que tratar de estar concentrado, no darle ventaja y bueno, esperemos tratar de hacer bien las cosas. Asimismo, Juan Pablo Segovia espera celebrar con un triunfo los 92 años de América. Que la gente esté ahí con nosotros, que va a ser para nosotros un partido que puede marcar ahí cosas importantes, así que esperemos tratar de estar a la altura y sacar un buen resultado. Por ahora, Juan Pablo Segovia es una de las contrataciones que llena a la afición escarlata. En la década de los años 60 y 70, Deportivo Cali tuvo un zaguero central histórico, ídolo verde y blanco, campeón con la camiseta del equipo azucarero, pero no había tenido los reconocimientos suficientes. Entre ellas la pensión, Miguel Escobar ahora está pensionado. Miguel Escobar, el jugador que más veces ha vestido la camisa del Deportivo Cali, ganó su demanda contra el club azucarero luego de 10 años. Desde el 2009, bueno ya en el 2009 metimos la edad, en el 2012 gané como 6, 7 años esperando la definitiva, ya ganó, tiene ya, no hay nada que hacer, paga, no paga. Durante algún tiempo manejó taxi y sus problemas de salud lo obligaron a vivir diferentes situaciones. Que se monta un señor, yo andaba con letreros, ya, no tenía este aparatico, el señor se me monta, yo le pongo los letreros, ya, dice, yo no sé leer, ya, y yo como le contestaba, si le escribía, no me entendía, me tocó que bajar el taxi. Ahora, espera disfrutar de la pensión por la que está luchando desde hace una década. No, pues por lo menos mis señoras están muy contentas, mis hijas me han llamado, están felices mis hermanas, pues, y no solamente la familia, ayer vio al centro y todo junto conmigo, dijo, Miguel te felicito, que vas a tener una vez el mejor. Estoy agradecido por la empresa, con la radio, porque me ayudaron mucho. Ahora el futbolista que más jugó clásicos, Copa Libertadores y partidos con los azucareros, podrá vivir una vejez más tranquila. De nuevo vuelve al terreno de juego de la selección Colombia de Arturo Reyes, estamos hablando de la sub-20 que enfrenta al suramericano en Chile. Hoy se enfrenta contra uno de los favoritos, Venezuela. Un empate y chao. La actitud mental será importante en estas dos fechas que quedan. Nosotros no estamos con la cabeza abajo, por el contrario, sabemos que depende de nosotros esta clasificación y mientras que hayan esos seis puntos en disputa, primero el de Venezuela, por supuesto, vamos a dar lo mejor. La tricolor recupera para este juego al volante Jeyler Goez y el delantero Luis Sandoval. Para nosotros toda la nómina es importante, en este caso específico, el caso de Sandoval y Goez, pues ya están para jugar y esperemos que frente a Venezuela todos estén aptos para dar lo mejor en este partido. El debut con derrota ante los venezolanos sirve como referencia para esta noche. Sabemos que Venezuela no es que haga muchos cambios en su nómina. Me imagino que irá a rotar a algún jugador, como lo ha hecho en los partidos anteriores, pero en general maneja lo mismo en fase defensiva como ofensiva. Colombia enfrenta a Venezuela por la quinta fecha del hexagonal final sub-20. Y hasta aquí los deportes en 90 minutos. Nos vemos mañana a la una de la tarde por Telepacífico, una y treinta por las plataformas digitales. Recuerde siempre, hay que sonreír, sonría que es gratis. Y después de conocer la información deportiva, llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes recordarles que mañana nos esperamos a partir de la una de la tarde por Telepacífico y a partir de la una y media por todo nuestro ecosistema digital. Que tengan todos ustedes una feliz tarde. Chao.